Hey, 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 ¿cómo andáis, gente? Pues yo, con los pies, como siempre. Bienvenidos un día más a Skyrim, bienvenidos un día más junto a Katria y Derquito. No me acostumbro a su nombre, de verdad. No me acostumbro. Bien, estamos en las ruinas de AXA... AXA... AXXMZ... Bueno, eso. Eso, ¿vale? Exactamente, en Arxumz. En Arxuamz. Arxuamz. Sí, Arxuamz. O Actanz, no sé. Son horriblemente complicados estos nombres. Y vamos a continuar. Segunda parte. Espero llegar hasta el final, al menos. Ya os digo que esta misión ocupará como 5 o 6 episodios. A lo sumo. Aunque espero que no tanto. Vamos a continuar. Conseguimos a Céfiro, ¿no? En la última misión. Y estamos ayudando a esta muchacha a conseguir, ¿no? Paz interior, su meta. Y que así descanse en paz. Sobre una tal forja inferior, ¿eh? Ya veremos qué ocurre allí. ¡Wow! Anda tú. Mira dónde estamos. Eh... ¡Wow! ¿Y ese? ¿Lo has visto? ¡Hala! Vale. Aquí, vale. Mira, aquí es para saltar allí. Quiero saltar allí. Quiero coger esa bolsa. Ah... Es la zona principal. Me voy a saltar un montón de cosas, pero bueno. Quiero saltar allí. Aquí no hay nada. Eh... ¿Qué es eso? Ah, es el... Pensaba que era algo enano, tío. Y eso, una maldita... Un maldito estandarte de las narices. Mirad. ¿Habéis visto? ¿Qué pasa? Tendré que bajar mal vosotros, lo siento. Esta es la zona final, ¿vale? Es el puzzle que vimos. ¿Os acordáis? En el capítulo anterior. En su diario. Bueno, vamos a verlo más con claridad. Eh, eh. Espada de hierro. ¡Guau! ¿Y este filo? Espada de hierro, tío. Esta textura imposible. A ver, a ver, a ver. Vale, allá es más normal. Es que parecía que tenía texturas de limitación, ¿sabéis? ¿No os vais a activar? Ok, tío. Catría... Bueno, Catría no le importa, ¿no? Acete de transporte y listo. Ah, de hecho tenía que bajar por aquí. Mirad. Vale, 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 vale. No sé si por aquí no se puede bajar. Podríamos bajar, pero... Vamos a ser un poco más, ¿no? Tradicionales y de buenas maneras. O somos aquí unos bestiacas. Eh, anda, este era... ¿Has caído de ahí arriba? Imposible. ¿Has caído? Bueno, no sé. No sé cómo estaría distribuido esto anteriormente. Me parece un poco bastante imposible caerte de esa manera. Ahora miraríamos esto con detenimiento, puesto que allí hay un único. ¿Eh? ¿Eh? ¿Sabes qué es esto? Es una cerradura. Una cerradura tonal. Ajá. Es simple, pero increíblemente mortífera. ¿Ves esos resonadores de ahí arriba? Las puertas deberían abrirse si los golpeas en el orden adecuado. Ajá. Pero si te equivocas... Bueno, ya ves lo que me pasó a mí cuando lo intenté. Espera, me estás intentando decir... Que llegaste hasta aquí... Sí, pero claro, eh... ¿Cómo rayos acabó su cadáver allí? Lo llevó una corriente temporal de agua... Antes de que cayera más abajo, no sé, me parece. ¿Te refieres al terremoto? Sí, creí estar preparada para cualquier cosa. Pero ¿cómo se prepara nadie para un maldito terremoto? Y aquello no era más que una trampa. Mira a tu alrededor. A saber de qué más es capaz esta cosa. Uy, ahí veo ya... ¿Veis allí? ¿Arriba? Eso es una balista. O ahí está, como queráis llamarlo. Eso es muy mala señal. Bueno. Seguro. Vamos a mirar en los cadáveres de aquí. Pero en vista 7. ¿Tú tienes algo, Luke? Oye, mucha gente lo intentó, eh. Vamos a... A pensar esto. Vamos a pensarlo bien. Mirad, mirad. Esto es lo que lanza la ballesta. Mirad qué virotes. Es como si... Es como si... Eh, eh, que sirve eso. Como si... Podrías buscar por aquí. Quizá alguno de nuestros predecesores supiera algo. A ver que se le cayó una... Esto es la cabeza. Intenta encontrar un patrón en la secuencia. La mayoría de estas cerraduras tienen un patrón de algún tipo. No, tampoco tienes nada para mí. Este seguro que tiene algo. Dios. Mirad, todas las fechas él solo. Si todo lo demás falla, prueba suerte a ver qué pasa. No me extrañaría que la mitad de las trampas hubieran sido accionadas ya. Hombre, digo yo. A no ser que haya algún hijo putiense que estuviese haciendo esto a escondidas, ¿sabéis? Oye, estas fechas enanas, tío. Oye, gracias. ¿Sabes? En plan... Es un detallazo por tu parte. También no hay fechas enanas, tú. Vamos a agacharlas para verlas mejor, de hecho. Venga, venga. Parece un campo de fechas enanas, tú. ¿Las cultiváis o qué? Usted no tenías nada. Tú tienes algo, ¿verdad? Entonces vamos a mirar por aquí. No parece que haya nada. No sé. No sé cómo funcionará este... Conducto de los Falmer. Es una típica excusa, ¿no? De esto. Ébano. Guau. Típica excusa de... Nada, hacen respawn ahí, pero no te preocupes. Tú no puedes investigar. Ah, muy normal en los videojuegos. Sobre todo en este tipo. Aventurero. Trozo de papel. Muy sexy. Vamos a investigar. Entre el trozo de papel, que sé que nos va a dar alguna pista para esto. ¿Vale? Y entre el diario de Catria, por supuesto. Trozo de papel. A ver. Vale. Tercero y segundo. Y el diario de Catria nos decía el primero, puede ser. Entre los dos podemos hacerlo muy bien, creo, eh. A ver. Tercero y segundo. Estaba... El tercero era... No. Espera. El tercero, ¿cuál ha dicho que era el papel? Vale. Primero y segundo. El tercero ha dicho que era ese de allá arriba. Nos podemos equivocar una vez, ¿vale? Entre el de abajo, centro y arriba derecha. En esos dos. ¿Vale? O sea... Si equivocamos el uno, el otro no. ¿Vale? O sea, nos podemos equivocar una vez al final. Vale. Pues primero y segundo. El tercero. Lo decía el trozo de papel. Sí. Vale. Primero, segundo, tercero. Y quedan el de abajo, centro y arriba derecha. A ver. Esperad. Que esto es muy difícil de recordar. Vale. Primero, segundo y tercero. ¿Vale? Es que es complicado de recordar porque no sabes... Como el diario es tan grande. Mira. Primero. Segundo. Tercero. Cuarto y quinto. Vamos a hacerlo así. Primero. A ver, muchacho. ¿Puedes disparar bien? Esperaré toda la para darle, ¿sabes? A ver. Zon. Vale. Primero. Correctísimo de la vida. Segundo. Voy a rebote que acabas de meter, chaval. ¿Puedes darlo, por favor? Segundo. Tercero. Acordaos, ¿no? De la secuencia que hemos decidido. Por favor, que ese sea el cuarto. Ya os digo, ¿eh? No estoy mirando... Tenemos que alejarnos más. No he mirado ninguna guía ni nada. Me estoy siguiendo entre lo que yo recuerdo y lo que me dicen estos buenos compañeros de aventuras, ¿no? Dios mío, lo que está costando dar a eso. Va. Bien. Lo hemos acertado. Quedaba mejor así, ¿no? El del centro del último, la verdad. Quedaba bastante guay así. Bien. ¿Dónde vas? Lo tenemos. No olvides ese... Primera persona del... Si llegamos a fallar, ¿vale? No quiero ni imaginar lo que hubiese pasado. Porque ahí veo un centurión enano bien... ¿Sabéis? Pero bueno. A ver. Mira, el trozo de Aetherio. Uh, todo lo que tenemos aquí. Así que es esto. Fragmento de Aetherio. Son cuatro, ¿vale? Ya los iremos recogiendo. Así que es real. Esto debe valer una millonada, ¿no? ¿Qué es esto? Déjame ver. Mira aquí, en el borde. Esto lo han tallado. Han cortado algo con mucha precisión. Si tuvieras otro pedazo del mismo tamaño, creo que... Encajarían a la perfección. Una vez vi un dibujo de esto. Este fragmento es... Es parte de una llave. Una llave hecha de Aetherius puro. La llave de la forja. ¿Y ahora qué? Tenemos que encontrar los otros pedazos, claro. Debería haber... Otros tres. Uno por cada una de las cuatro ciudades que trabajaban en la forja. Yo tenía un mapa en mi diario. Deberíamos empezar por ahí. Vale. ¿Y después? ¿Aún tenemos que encontrar la forja? También tenía información sobre su paradero. Vale, creo que... Hay mucho por hacer. Yo empezaría a buscar pistas. No me cabe duda de que volveremos a vernos. Muy bien, Catria. Por primera vez en mucho tiempo. Creo que puedo. Podemos conseguirlo. Y... Y todo te lo debo a ti. Gracias. De nada, hombre. Nos vemos enseguida, Catria. Siguiendo la misión, claro. Vamos a ver qué tenemos por ahí. ¿Qué es eso? Simplemente trozos inútiles de metal. Más lingotes. A ver, les agradezco y tal. No sé. Es que aquí ya no voy a coger más lingotes. Al giroscopio le pueden dar un poco por narices, ¿vale? Eso que es más metal. Bueno, un par de cofres parece ser y el del centro que es... Vale. Esto vale un pastizal. Y esto lo necesito para la casa. Vale. Me lo llevo y me lo llevo. Bien, otro de julianos. Me gusta. Adiós. ¿Cómo se suele decir? ¿Quieres que te lleve algo? Hombre, pues llévame Céfiro. Ya te lo pediré en casa. Vayamos con cuidado. Y, por supuesto, el cofre principal. Azúa, oro 200. Esto no lo voy a ir a coger. Oro de oro con rubí. Armura de cristal. Solo 900 septim. No lo voy a coger. Y esta tampoco. Horsaina, tío. Vaya Horsaina. Como nos sigamos chetando, voy a subir la dificultad muy difícil. Ya os lo digo. Poco a poco se consigue un buen leveo de dificultad. Lo coces con cabeza, sí. Si ves que te cuesta, lo bajas. Si ves que no, pues lo subes. No hay que dejarse llevar por la farfarronería y decir... Ey, tío, soy el más chulo del mundo de no pasar dificultad máxima. No estarás demostrando nada. Si le veas bien la dificultad... Si lo anivelas bien, puedes hacerlo genial. O sea, no necesitas... Autocrearte un complejo de necesidad de enseñar a los demás lo que vales y lo que estás dispuesto a hacer. Ponerte las cosas difíciles. Una tontería como una catedral. Se sale por aquí. Muy bien. Fragmentos. Vamos a mirar el mapa. Ah, sí que nos marca, sí. Sí, sí, sí. Vale, una es exactamente... Mirad, Ralthar. Lo dije en el anterior... En el anterior de esto, en el anterior vídeo. Ralthar. Irnzand. Está... ¿Dónde era lo que hicimos de...? ¿Alftar? Irnzand. ¿Misín Chaleft? Dime... Era en otro sitio, ¿no? El tema de... Del gremio de ladrones, porque... A ver, es que yo creo que ya entré aquí, ¿no? Sí, es que era este. ¿O no? No, no, no. No, no puede ser. No puede ser. ¿Dónde era? Salimos por esta Por esta de aquí Cueva del agua de bronce Fue en Irkzan Donde Pues no está completada Le van a dar por saco un rato Vale Vale, una está en Ralthar Otra parece que está en Muzulft Exactamente Y otra Uy, la acabo de perder Aquí Está en Cruce de pueblo profundo Al lado de Bezardams Bezardams Dios tío Se te llena la boca Con estos nombres Aquí no, vale Este será un sitio diferente Y creo Que el sitio Al que debemos ir Después de reunir todos los fragmentos Estaba por aquí Estaba por aquí Yo recuerdo que era un sitio así Puede que fuera por aquí Por la zona de la cuenca O por la zona de carrera blanca Donde está el sitio Que debemos ir ¿No? Para Entrar En la forja inferior Pero bueno En el próximo capítulo Seguramente Investiguemos El Ralthar ¿Vale? El sitio que tenemos No, más cercano Miento Más cercano Pero el sitio que conozco mejor Ralthar ¿Vale? Que está Uniéndose al límite sombrío Cuando lo vimos en su día El siguiente podría ser Cruce de pueblo profundo Quizás Y ya el último podría ser Mithulf Cagrinzel Quedan muchas aún En fin Avanzzel Avanzunzel No, estaría entre aquí Pero tampoco está completada Que rabia En fin Angar bundle Bueno En fin Que me voy por Me divago Y no acabo nunca Y como siempre digo Espero Que no os hayáis aburrido mucho Y nos vemos en la siguiente Aventura ¡Oh!